Hola amigos, bienvenidos a su microinformativo a la hora mundialista. Estamos en el segundo día ya del Mundial Brasil 2014. Hoy tenemos un partido vibrante. Recordaremos la final de 2010 donde España se quedó con el título y Holanda tuvo que quedarse con el subtítulo por tercera vez. Hoy tenemos tres partidos en el Mundial. Empezamos a las 11 de la mañana con la selección de México y la selección de Camerún. A las 14 horas uno de los duelos más esperados entre España y Holanda. Y a las 17 horas la selección chilena se mide a la selección de Australia. ¿Quién cree que ganará? Para mañana sábado arme su agenda mundialista. Desde las 11 de la mañana la selección colombiana se mide a Grecia. A las 14 horas Uruguay se enfrenta a la selección de Costa Rica y uno de los duelos más exquisitos a las 17 horas cuando Inglaterra se enfrenta a la selección de Italia. Y para finalizar a las 20 horas Costa de Marfil se enfrenta a la selección de Japón. Y para todos los ecuatorianos tenemos buenas noticias porque el seleccionado Christian Novoa se está recuperando de su lesión y se espera que para el partido de las 11 de la mañana contra Suiza ya esté listo. Y precisamente la selección ecuatoriana se desplazó hoy hasta Brasilia donde entrenará en la tarde en el Cuerpo de Bomberos. La mejor información del mundial la tenemos en nuestra página web www.lahora.com.es y también en nuestras redes sociales en nuestro Twitter como arrobalahoracronos y en nuestro Facebook LahoraEcuador. También puedes enviarnos cuartes que van a ser los pronósticos de los partidos tanto de hoy como de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!